de espectador, siempre nos pueden escuchar y vernos a través de nuestra web que es www.lareceta.com.ar www.lareceta.com.ar Grupo Radio Sónica, con el mejor espectador de Radio Sónica, el señor Agustín ¿Qué te digo? Bueno, siempre a punto con el teatro y todas las manifestaciones artísticas que nos van a sanar y salvar a veces de realidades fuertes que padecemos así que anda al teatro y con esta invitada tenés dos cosas para ver el teatro, maravillosa nos va a contar todo hoy ya, así que es un placer que esté con nosotros Marisa Salerno ¡Vamos! ¡Hola! ¿Cómo están? Muy bien, muy contenta de estar participando en la radio con ustedes porque siempre los escucho y sé que apoyan mucho lo que es el espectáculo Difundimos, difundimos Y sobre todo el teatro independiente, ¿no? Obvio, sí, sí Que cuesta tanto Sí, 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 totalmente Hay un solo teatro, pero realmente en este momento el teatro independiente la está pasando mal, ¿viste? Claro En Comercial tenés otra cosa, ¿viste? Tenemos otros recursos, tiene el teatro comercial, ¿no? Exacto, claro, el independiente es como que la está remando siempre y si no fuera por ustedes Claro Que nos permiten, bueno, hacer este tipo de promocionar las obras y todo eso la gente como que cuesta que se enteren Sí, ¿y qué año Marisa? Tenés dos obras copadas que nada que ver de un drama total tu personaje a la pulga, ¿no? Sí En la arranca, en la oreja En la pulga, en la oreja Sí, un daño, un clásico Un clásico y sí, difícil, pero no imposible, ¿no? Cuando uno tiene ganas y juega Obvio Todos teníamos miedo de esta, porque está todo sobre la hora ¿Me bajás un poquito la música? Está todo sobre la hora, yo estoy en Tres Hombres de Bien, en el Paseo de la Plaza, en la Sala Cortaza, a las 8 Bien Termina más o menos 9 y cuarto y la pulga arranca a 9 y 10 ¿Qué día es? ¿Los viernes? No, ¿qué día está en la pulga vos? La pulga estoy los viernes, a las 9 de la noche, pero como entro en el segundo acto ¿Vas corriendo? Voy corriendo y ya arrancó la hora O sea que es toda una adrenalina que no puedo saludar a nadie El semáforo tiene que estar justo en rojo ¿Y cómo haces? Porque aparte tuyo como actriz ¿Cómo haces ese click, ese vuelco, click de dos personajes totalmente distintos? Desde un drama Sí, la ropa La ropa Ya te da otra cosa Exacto, yo cuando tomo así un personaje lo primero que busco Es sacar todo lo mío, anillos, collares y buscar la ropa para el personaje Cuando encuentro la ropa para el personaje Ya te sentís ahí Y me pongo y cambio mi vestuario Es como que ya Marisa desaparece y aparece el rol que voy a tomar, ¿no? El personaje Así que cuando salgo de Tres Hombres de Bien, corriendo Creo que ahí corro como Carmen porque voy con la ropa de Carmen ¿Vos ya te vestís allá en el vitral? Yo me visto en el vitral No salgo de... Yo salgo con el vestuario de Carmen O sea, voy a correr y ya Y ahí ya voy medio soltando porque la adrenalina que me genera la corridita esa Que tampoco es... Ah, sí Sí, pero bueno, la anécdota de la primera vez que hicimos esto Que el director confió que llegaba y que lo iba a poder hacer Salí del paseo a la plaza y en vez de ir para la izquierda Que es donde está el vitral Salí corriendo, corriendo Para la derecha Nada que ver Hice una cuadra Doblé Y cuando de la desesperación levanté la vista y dije No está el teatro acá No está el teatro No llego, caos, primer día No te puedo creer Arruiné una obra porque ¿qué hacen mis compañeros? Ponete en el lugar Sí, sí Es una responsabilidad tremenda Así que bueno, salí, me desubiqué, miré el cartel Y dije, no, es para el otro lado Salí corriendo y ahí salí... A lo despeño Claro Y ahí salí corriendo Y pasé de nuevo por el paseo a la plaza Y me cruzo como Carmen Me cruzo a la gente que no había podido saludar Entonces querían saludarme Y yo como tipo actriz de Hollywood No puedo, no puedo Y con las manitos arriba decían No puedo, no puedo, no llego a la otra obra Bueno, contame un poquito En la pulga en la oreja ¿Qué personajes es? En la pulga en la oreja estoy como la señora Ferriol Que es dueña de un hotel alojamiento Y la verdad es bastante nerviosa Tiene a todos muy cortitos Y bueno, creo que el nerviosismo de ese personaje Que rebota contra todas las paredes del escenario A la gente le interesa, ¿no? Porque es a veces la vida de uno, ¿no? Que va a velocidad y queriendo solucionar todo Y que todo te sale mal Bueno, esa es doña Ferriol No, está muy buena Sí, yo la vida La obra, soy muy amigo de Marcelito Silguero Que está en la Sony Que tiene su programa acá Está Alejandro Chagas Alejandro Chagas Que también Alejandro tiene la pulga Y hace Madbeck Madbeck También dos personajes Pero tremendos Tremendos y totalmente diferentes Y ya en la pulga hace dos Dos personajes Que cambia el vestuario Tabrisa Naudín Rocío Oliveira, ¿puede ser? Rocío Oliveira, sí Tobías Oliveira Yo tengo dos, sí, dos por los sobrenombres Claro Perrito Guillermo Alfaro Rosa Tortorelli Está... Ivo Leonardo Roy Guillermo Luciano Carrasco Sí Ezequiel Rimondi Y María del Mar Lanfosi Y Disandro Solari Y Roby Tortorelli Rosa Tortorelli Que es pintora Me sigue mucho Sí, es divina Sí, sí Rosy Tortorelli También pinta Que viene a ser la hermana de Ferriol Claro, es un botevil divino Clásico Francés Sí Así que está... Me dirigida por obvio Por Marcelo Silguero Marcelo Silguero Qué querido amigo Sí, un amor Y bueno, vamos al otro Al otro que es un tema muy actual La justicia Ufff Las campañas Y esto y lo otro La corrupción Tres hombres de bien Tres hombres de bien ¿Qué puedo decirte? La gente que está viniendo Cuando sale del teatro Y mismo cuando estamos haciendo la obra Se siente esa tensión Donde el público No puede dejar de prestar atención Viste que a veces vas a ver obras Donde te dispersás Sí, sí Y esto es como que la gente vive esa situación ¿Sí? Porque ha pasado mucho Esos temas de esas madres ¿No? Esa familia Que están peleando con justicia O que le mataron a la hija O el hijo Y esto y lo otro Que nunca hay culpables Exacto Y entonces este No vamos a decir la obra Pero también es un clásico del género ¿No? Es muy actual Muy actual Muy actual Y la gente utiliza por ahí la obra A veces para poder sacar Toda esa bronca que tiene Porque bueno Claudio Salama Que es el dueño de la sala Y también actúa como juez Está justo para él Está justo Es así Es amigo mío ¿No? Pero como juez guacho Está malo Sí, sí, sí Está muy bien Y aparte increpa al público Para que salte ¿No? Y eso le gusta a la gente Le gusta Y sobre el personaje de Carmen Que es de madre Yo te voy a contar Que casi no lo hago Porque me parecía No, no encontraba No podía encontrarlo Al personaje Todos por ahí los directores Me decían Porque también la dirige Marcelo Silguero Junto con Salama Con Salama Y claro Decían Pero imaginate Vos ponete en el lugar Si perdieras un hijo Y yo tengo dos Y no No, no, no Así que recién Y casi me bajo Porque me parecía que Esa obra Necesitaba una madre Muy potente Pero vos llegaste a una emoción Sí No sé qué disparó En vos Lo que disparó ¿Sabés qué fue? El buscar Y dije ¿Por qué? ¿Por qué tengo que usar memoria emotiva? Y todo esto Imaginando si hay otras madres que perdieron a sus hijos ¿Por qué Carmen no puede ponerse la mochila de esas madres? Y ahí te puedo decir que mi cabeza hizo un clic Y dije Por esto voy a hacer esta obra Por esto Por estas madres Y en ese momento se me puso piel de gallina en todo el cuerpo Y dije Esta va a ser Carmen Va a representar a todas esas madres que no son escuchadas Y te juro que Bueno, lo viste vos en la hora Yo entro a escena Yo la vi dos veces La primera función Nada que ver a la que yo después vi Claro Y fuera y claro Casi como un ensayo general Un ensayo general Pero era de amigos Claro, sí, sí Y bueno Fue ahí donde realmente entro a escena Y entro peleando por todas esas madres Y así fue Y así es como me siento cuando estoy haciendo Y encontré esto El por qué Carmen tiene que estar ahí Claro Porque sí, es difícil Fue muy difícil No, totalmente Escúchame ¿Quién te acompaña ahí en Tres hombres de bien? Está Horacio Bay Divino Freddy Duré Que él ya había hecho esa obra Durante muchos años Sí, sí En el clave En el claro Le cambiaron el personaje Él hacía de periodista Y ahora hace de doctor Que está muy bien Sí, sí, sí Cintia Art Y Claudio Salama Sí Y bueno Rosili Tortorelli Está también como asistente Y Marcelo Que dirige Cuando Salama está en escena ¿Qué día están ahí en Tres hombres de bien? Tres hombres de bien Está los viernes A las ocho de la noche Y los sábados Ahora cambiaron Cambiamos ahora Sí, veintiuna horas Hicieron para venir acá Y ya cambiaron el horario Para que vaya a las veintiuna Cambiaron el horario Dicen bueno Ah, buenísimo También mejor Porque cambiaron el horario Si no A las ocho Los chicos Vino Horacio Bay Y también vino Freddy Y venían corriendo Claro Por eso estoy Sí Por eso estoy tranquila Porque yo soy re obsesiva del horario Tengo que estar dos horas antes ahí No, tenés tiempo de aquello Y aparte estamos ahí nomás Sí, por supuesto Bueno, ¿y por qué sos activo Marisa? Siempre Mira, yo comencé siendo clown De muy chica Casi a los dieciocho años Durante quince años fui clown ¿Pero por qué fuiste clown? Porque se dio que yo estaba en pareja Estaba en pareja Estaba Mi pareja estaba con Salvador del Priode No sé si lo tenés nombrado Sí, sí, sí Señor mayor Cuando ya murió Pero fue el primero que hizo La radio infantil Sí, sí Radio infantil Y tenían este grupo de espectáculos Bueno, había faltado un personaje Que era un payaso Y me dijeron Y me dijeron Vas a ser vos Yo súper vergonzosa Dije No, 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 no Me da vergüenza Me da vergüenza No, no podemos hacerlo Tenés que hacerlo Ya los había visto mucho Y sabía que había que hacer Pero me moría de la vergüenza Me moría de la vergüenza Y sufría un montón Y hasta que bajé del escenario Y me voy a cambiar Cuando salgo Una nenita me agarra de la mano Y me dice Me dice ¿Me haces un favor? ¿No vas adentro a buscar a la payasa Que quiero darle un beso? Y dije No me conoció No me conoció Entonces yo puedo jugar a ser quien quiera Claro Y ahí es cuando Ahí empecé a sentirle el gusto Y bueno, durante 15 años Fui cebollita Mira Que me sirvió mucho Porque a su vez Yo fui profe de Ahora me jubilé Profe de educación física Mira Así que todo eso Que me alimentó Del clown Lo utilizaba en mis clases Es mismo para el teatro Para las obras El andar Claro El profe de educación física Tiene Tiene una cosa Mira, mira mis manos Tiene un andar gestual Claro Sí, sí, sí Es más libre de su cuerpo Exactamente Es más libre de su cuerpo Así que a mí me sirvió un montón Hice obras y espectáculos En mi colegio Yo trabajaba en escuelas De alto riesgo Con niños muy carencidos Que nunca habían visto Payasos Nunca habían visto Obras de teatro Así que me enfoqué En que todo Todo lo que podía hacer En esa zona Armaba obritas Claro Pero obras Donde utilizaba Todos los docentes Los disfrazaba Mira que bien Y bueno Y una vez que Me fui perfeccionando Estudié con Lito Cruz Sí Con Norman Brisky También lo nombramos A Lito Con también El otro invitado Estaba en la calle Suipacha Claro Yo estudié Estudié con Luis Con Lito Bueno Dos grosos Que tenés que Hay que aguantar Esas clases Es uno divino Yo aprendí un montón Norman Brisky Lo amo Lo amo Con su estilo Con su forma De ser Ese caribán Sí Sí Y bueno Entonces Hacía profesora Preparaba obras En mi escuela Y después Me iba perfeccionando Y cuando Realmente Tuve el tiempo Para dedicarme Sí A ir a casting A todos esos Fue cuando empecé A salir al ruedo Buenísimo Marisa Vamos a decir La puga En la oreja ¿Qué día están? Quedan dos funciones No se las pueden perder Porque la gente Entra riéndose Y se va riéndose Los viernes En el Vitral A las 9 de la noche El Vitral está en Rodríguez Peña 344 casi A paso de Avenida Corrientes Claro Y tres hombres de bien Que la tenemos Los viernes A las 8 de la noche Y los sábados A las 9 Gracias Marisa Que hayan venido acá No, por favor Gracias a ustedes No, por favor Un placer Así que bueno Tiene función Así que la mejor La mejor energía Para la función Y gracias No, por favor A ustedes Estuvo con nosotros Marisa Salerno Vamos Aplauso Bueno, gracias Bueno Mañana es el día de la madre Así que Un beso A todas las madres A los del cielo También A mi madre También está en el cielo Así que Siempre Es lo mejor La madre No, es así Más es de un cine De un día comercial Pero bueno Siempre hay que estar Con las madres Todas Así que bueno Nos vemos el próximo sábado A las 18 Horas Acá en la receta En Radio Sónica Con el mejor operador Agustín Agustín Nos vemos el próximo sábado ¿Vale? Bueno Listo Y por favor Estén con familia Vayan al teatro Sean felices Y cuídense Porque el bicho Es traizador Traizador Así que Ojo con que traiciona Así que Barbijo El teatro Es lo más seguro El teatro Te toman la temperatura GERC Distancia Y todo Así que tranquilo Bueno El sábado próximo A las 18 Acá En Radio Sónica Chau Chau Conectate con lo que verdaderamente te importa Conectate con tus emociones Conectate con tus emociones